Hola a todos, soy Domingo Gómez de News y en este vídeo te diré cuáles son los mejores smartphones que te puedes comprar en la gama media. Pero antes de empezar, creo que es importante definir qué es la gama media. Para mí la gama media engloba dispositivos que van desde los 200 hasta los 500 euros. Aunque si un gama alta antiguo baja de precio, pues también lo recomendaré. Es más, creo que hemos llegado a un punto donde comprar móviles de años anteriores es una mejor decisión. Está claro que siempre depende del precio al que lo consigues, pero creo que con el patrocinador de este vídeo te saldrá más barato. Y es que en AliExpress ahora se celebra su décimo tercero aniversario con descuentos que llegan hasta los 70 por ciento, como este Redmi Note 11 Pro, el Realme GT 2 Global o este OnePlus 10 Pro. Hay muchas otras ofertas que te recomiendo echarle un vistazo. Pero si quieres ahorrar aún más, entonces deberías utilizar Letyshops, un servicio de cashback con más de 2000 tiendas en el que simplemente buscas la que quieras. Y al acceder, se activa el cashback, por lo que al comprar este OnePlus recibirías 5 euros de vuelta. Puede no parecer mucho, pero en lo que va de año yo ya llevo ahorrado 50 euros en saldo, que ya está confirmado en la plataforma y que puedo sacar en cualquier momento. Aunque también puedes utilizar su extensión o instalar su aplicación para ambos sistemas. Así que échale un vistazo en Letyshop con el enlace que dejaré en la descripción si lo que quieres hacer es ahorrar dinero. Por unos 200 euros, el teléfono que les quiero recomendar es el Redmi Note 10 Pro. Lo sé, este teléfono se lanzó hace dos años, pero sigue siendo muy completo por el precio. Buena pantalla AMOLED a 120 Hz, un procesador de Qualcomm decente y en general un teléfono muy completo y un verdadero calidad precio. Este teléfono es tan bueno que es incluso mejor que el Redmi Note 11 Pro o hasta que el nuevo Redmi Note 12 que encontrarás a un precio más elevado. Por este rango también puedes echarle un vistazo a teléfonos de segunda mano o reacondicionados, aunque si quieres uno nuevo, échale un vistazo al Realme 9 que sueles encontrar a un precio más bajo. En torno a unos 300 euros verás como las ofertas empiezan a ser mejores, pero todas mis recomendaciones son de años anteriores. Empezando por el tan bueno Pixel 6a, un teléfono muy compacto, pero con una pantalla OLED decente y altavoces estéreo. Su procesador no es el más potente, pero en conjunto con el firmware y su buena optimización te dará la mejor experiencia Android por este precio. Pero quizás su punto fuerte siguen siendo sus cámaras que, hombre, nos dan unos resultados estupendos. El gran problema que tiene este dispositivo es a la hora de conseguirlo. Si vives en España es muy fácil, página oficial de Google o tienda de Amazon. Pero si vives en México, Colombia o cualquier otro país de Latinoamérica, quizás lo tienes que importar y, hombre, eso es siempre un lío. Es por eso que he pensado en otras opciones que son un poco más populares. El Poco X4 GT es un excelente equipo si lo que buscas es el mejor rendimiento posible. Su pantalla es IPS, pero de muy buena calidad y llega hasta los 144 EFs. Su carga rápida también es buena y el diseño en general es atractivo. En el caso de que no pienses en jugar, entonces te recomendaría el Xiaomi 11T, que ya tiene algún tiempo en el mercado, pero su buena pantalla OLED y su buena optimización con el procesador de Mediatek me hacen seguir recomendándolo. Para no hablar de sus cámaras que a días de hoy siguen estando a la altura. Si por alguna razón no quieres ningún Xiaomi, entonces te recomiendo el Realme 9 Pro Plus, que cuando lo probé me gustó bastante y de una forma general era un buen dispositivo, aunque por el precio no muy competitivo. Y lo mismo podría decir del Redmi Note 11 Pro Plus 5G, vaya nombre que cuyo precio es un poco más elevado y no creo que tenga mucho sentido. Y también ocurre lo mismo con el Galaxy A53, que creo que por 350 euros no compensa. Este dispositivo debería costar 250, pero dudo que lo veas a ese precio. Ya por menos de 400 euros empiezas a ver algunos topes de gama de años anteriores, como es el caso del Galaxy S20 FE, que personalmente no lo he probado, pero Edu de ProAndroid cuando lo analizó, pues le encantó. Y lo mismo podríamos decir del análisis de Carlos Bazán. Si quieres un teléfono muy completo que incluya resistencia al agua, carga inalámbrica y hasta un tarjetero para micro SD, este es el único que me siento cómodo en recomendar por 350 euros. Ahora bien, también existe otro que por el precio correcto de menos de 400 euros puede valer la pena. Y estoy hablando del Realme GT Neo 3, que tiene una excelente pantalla, un rendimiento sobresaliente, vamos, el mismo procesador del Poco X4 GT, una buena carga rápida y una cámara muy capaz. Y atención que estoy hablando del GT Neo 3 y no del 3T, que es básicamente un refrito del GT Neo 2. Por este precio, su mejor alternativa sería quizás el Poco X4 GT, pero suele estar un poco subidito de precio. Caso contrario, échale un vistazo también al Realme GT 2, que ya se puede encontrar por menos de 400 euros. Ya por menos de 500 euros, mi recomendación es que esperes un poco y estés atento a alguna promoción de teléfonos que normalmente cuestan entre 500 a 600, como es el caso de uno de mis favoritos del año pasado, el Pixel 7. Un teléfono que me he cansado de recomendar por ser sumamente rápido en tareas del día a día, tener unas cámaras que rivalizan con las de otros topes de gama y en general por darnos una experiencia impecable en lo que toca Android. Tal como mencioné para el Pixel 6a, el principal problema es su disponibilidad, pero si lo encuentras por menos de 500 euros, hombre, cómpralo porque es un muy buen equipo. Otro teléfono que he empezado a ver por menos de 500 euros es el OnePlus 10 Pro, el tope de gama de OnePlus del año pasado, que durante mucho tiempo fue mi teléfono personal. Aunque su sistema no sea como antes, sigue siendo un teléfono espectacular, con un rendimiento brutal, carga inalámbrica, una pantalla brillante y un diseño muy premium. Personalmente creo que es un móvil estupendo y por menos de 500 euros, hombre, es una compra segura. Caso contrario, pues échale un vistazo al Realme GT 2 Pro, que en términos de specs tampoco queda atrás. Aunque uno que encontrarás por este precio mucho más a menudo es el Galaxy S21 FE, que mejoró su diseño en base al S20 FE, pero también su pantalla OLED y el procesador de Qualcomm, que es un pelín más potente, aunque tristemente pierde el tarjetero. Seguramente te estés preguntando por qué no he mencionado el Poco X5, el X5 Pro o hasta los nuevos Galaxy A54. Y la razón principal es por su precio. Creo que ahora mismo están muy costosos y si con el tiempo bajan de precio, hombre, quizás sean una opción. Pero bueno, si tienes alguna sugerencia, algún móvil que debería estar en esta lista lo puedes dejar en los comentarios, así como alguna pregunta que tengas, aunque en la guía que tenemos en newest, que dejaré también en la descripción, ahí suelo responder mucho más rápido, porque no hay tantas preguntas y es un poco más sencillo. Así que échale un vistazo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.